Sombrerete, esta noche que nos acompaña la gente de Jorge Javier Flays, Jume David Humberto Que los salude mi vieja otra vez Hola guapo Vamos a hablar de este tema nuevo para aquellos que vinieron con la banda Y dijeron, vas a ir al baile del famoso, a huevo que si, Simón Así se llama, la cumbia de Simón Y con ese tema quiero que agarres a la más guapa de la noche y la saques a bailar Dile, bailas conmigo y ella te tiene que responder, Simón Simón, Simón ese Esa noche asuto mix Ya no se rompen los chocos poderosos Los asuto sabrosos Que saben las ruedas Que saben las ruedas Venga sabor Que me chame y se distingue Que para la familia poderosa Que, 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 que Cásamos 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 Pero que Sábado Es cuya Cúgya Sabroso Que bailan amarillones y las de H.P. Vamos a verla con sabrosos. Esta noche de nacionales, artísticos de la cumbia. Vamos a verla con sabrosos. Aguas, aguas. Agarren bien sus celulares. Esas manos chaqueteras, aguas. Échamelas para atrás. Aguas con los celulares. ¿Quieres escuchar en la banda? ¿Quieres escuchar en la banda? ¿Cóquenlo? ¡Grito! Puro para adelante, nunca más. Sonido famoso, ya va a tocar. Familia poderosa, ya va a gritar. Así. Cumbia, 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 cumbia. Baila en el Chaparrita Dona, sabrosa, sabrosa, sabrosa. Cumbia, 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 cumbia. Palabra, caldita Dona, sabrosa, sabrosa. Y todo lloro, te cumbia. Es triste. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Allá nos vemos en octubre. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Sabrosa. Sabrosa. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Peñador, niño casamero y siempre famoso Escúchala, cumbia perrón Para el barrio de alto raso, es mi tilpa Esta noche igual nos hemos apoyado al más que yo Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Un sabroso, un sabroso Pura guantaje, puro guantaje Pura guantaje, puro guantaje Esta noche, yo te tengo una manta porque no lo pude hacer Te traje mi banda a la vez a conocer Cholos de la Vega, Cholos de la Vega Cholos de la Vega Sabroso, hígolo roguero contigo Famoso, esta noche Este es famoso Y ahí llegó el famoso cotizado Zamor Monce El cotizado Que no se cotiza con famoso Porque es, puro guantaje Porque es, puro guantaje La Verda Go, 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 go Sabroso Y en el cotizado Y en el cotizado Nace Astutos, sabrosos Y los chulos poderosos Haciendo la fusión El Golfoen begr ingreso Y en el cotizado Y se estabalican Ese es quien Ese es quien Se roto guantaje Os en el cotizado Y saben quién llegó, llegó papá, y la familia poderosa, con el nuevo grito, el nuevo grito de guerra. Al destino y a la manera, el más poderoso, tiene bien espanto, tiene buena alegría, familia poderosa, siempre deportiva. Tiene bien espanto, tiene buena alegría, familia poderosa, siempre deportiva. Pura, Pura Polaje, Pura Polaje. Cumbia, 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 sabroso, ya se va, se va la ropa, para tantas cosas de más que esto, es mi tiempo, siempre, no se va. Un saludo especial para el bote y el ganchorro, bélico, de distintín, sabroso, para mis famosos gocindopos forever, chaparrita, lana. Baile el bote de Rosario para los hermanos Mendoza, baile el reseñor de Chalma, el rebelde es mi quinta, llegaron las masas poderosas, las que se enseñan, pero las tablas de Multiplica, para mi masa y salivanes, y hay una famosa arenita, las maestras más poderosas, y más chula. Ya se va, se va la rola, se va la rola, se va la rola, se va las maestras más poderosas, ya se va, ahí, se va la rola Mendoza. Que bonita rola Tema nuevo disco estreno La cumbia décimo